Para garantizar el avance del proyecto Mejoramiento de la Carretera, Pallalla, Repartición, Ampurguay, Añancuzi, Mayunmarca, Andabamba, Rosario, Virgen de Lourdes, Acobamba, Huancabelica, especialistas de la Oficina de Supervisión y Liquidación visitaron el lugar, cuyo monto de inversión es de 28.202.490.99 soles. La inspección se realizó el lunes 21 de mayo del presente año, donde se encontró trabajos como extracción de raíces de árboles, trazo y replanteo en carretera y la respectiva extracción de material excedente, corte de material suelto con maquinaria a nivel de subrasante. También el perfilado de talud con la excavadora hidráulica, eliminación del material excedente y acopio de roca dura, excavación, desquinche y peinado de talud a pie de obra, así como la señalización en obra y desquinche de roca dura en el tramo de repartición del centro poblado Virgen de Lourdes. Asimismo, dentro de las metas de la obra se encuentra el afirmado de 73.6 kilómetros, instalación de 35 alcantarillas, 2 pontones, 30 badenes de concreto, 62 metros lineales de muro de distintas alturas, 33 señales informativas, 122 señales preventivas y mitigación ambiental. ¡Gracias!